Hay maneras distintas de conocer a Dios, como lo he dicho, podemos conocer a Dios a través de la creación. La Escritura nos dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Cuando estudias la magnitud del mundo, nos guía a la magnitud del Creador y es una manera de la cual se puede estudiar a Dios. A través de los nombres de Dios podemos conocer más quién Él es. En Jesús podemos saber quién es Dios. Ya que Colosenses nos dice que Jesucristo es la imagen invisible, es la imagen del Dios invisible a través de su palabra con los atributos de Dios. Y menciono la palabra atributos, hermano, no digo cualidades, porque un hombre puede tener cualidades, pero las cualidades pueden mejorar. Con Dios no son cualidades, porque Dios no puede mejorar. Dios es perfecto, hermano. Por eso son atributos, los atributos inmutables, inmejorables y perfectos de Dios. El que veremos en esta noche es que Dios es verdad. La Escritura nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad. Quiero que notemos, hermanos, que la Escritura no dice que Jesús es una verdad o una opción, sino que Jesucristo es la verdad, hermanos. Dios es verdad. Dios dice la verdad. Dios solo habla la verdad. Dios es la fuente de toda verdad. Dios es el último juez de toda verdad. Hermanos, surge la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué significa la verdad? Quiero aclarar algo, hermanos. No existe tal cosa como dos verdades. Vivimos en un mundo que dice esa es su verdad contra su verdad. Y, hermanos, no. Existe la verdad y una teoría. No existen dos verdades, hermanos. Existe la verdad y Dios es la verdad. Por eso, qué bendición que cada vez que vamos a la Biblia, no son teorías, hermanos. Son verdades absolutas de el Dios que es toda verdad. Algunos se atreven a decir, hermanos, incluso en la Biblia, pues esto sí, esto no. ¿Acaso te crees Dios? Es Dios quien dicta lo que es verdad y lo que no lo es. Alguien una vez dijo, al leer este libro vi que tenía muchos errores, pero los errores estaban en mí. Cada vez que vayas a este libro, hermanos, y qué terrible escuchar que personas piensen o digan que hay errores. Es imposible que en este libro haya un solo error. Cuando vamos a este libro, la única persona que tendrá errores es la persona que lo lee. Si el gobierno o si la mayoría de personas piensan distinto, escúchame bien, hermanos. La Biblia siempre tiene la razón. La verdad no es lo que alguien quiere que sea, lo que la mayoría vota de acuerdo, lo que la mayoría quiere, porque por lo general la mayoría está mal. La verdad es algo que está conectado con la mente de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios y la palabra de Dios, hermanos. Dios es verdad. La verdad es verdad porque así Dios lo declaró antes de la creación del mundo, hermanos. Dios declara la realidad de todo correctamente. Ahora, no significa que Dios diga que algo azul es verde, no, hermanos. Significa que Dios en su perfecta soberanía declara lo que en verdad es verdad. Quisiera hablar de las características de la verdad. Primeramente, la verdad es divina. La verdad, hermanos, debe provenir de lo alto. La verdad no es de este mundo y la verdad viene de este mundo por Dios. Vayamos a Salmos capítulo 131, versículo 5. Espero que usen sus Biblias en esta noche. Siempre hay algo especial de leerlo en las páginas de la Biblia. Salmos 131, 5, dice la Escritura. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido. Y mira lo que está a continuación. Oh, Jehová. ¿Y qué dice después? Dios de verdad. Dios es verdad, hermanos. La Trinidad en la Biblia se revela como la verdad. Vayamos a Isaías capítulo 65, versículo 16. La Trinidad se revela como la verdad en las tres personas de la Trinidad. Primeramente, con Dios, dice este pasaje. Isaías 65, 16. El que se bendijere en la tierra. Fíjate lo que dice. En el Dios, ¿cómo dice? De verdad. Se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por él, ¿qué dice? Dios de verdad, hermanos. Tan solo en un texto del Antiguo Testamento nos declara dos veces que Dios es verdad. No solo Dios es verdad. Jesús es la verdad. No tenemos que regresar al texto. Con ese comenzamos. Jesús dijo, yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. No solamente Dios y Jesús es la verdad, sino que el Espíritu Santo también es la verdad, hermanos. Ahí mismo Juan, capítulo 14, versículo 16. Miren lo que dice. Vayan a sus Biblias ya que veremos algunos versículos ahí en Juan. Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice la Escritura, hablando del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador y pausaré para decir, qué bendición que no estamos solos. Tenemos a uno que nos ayuda, es lo que literalmente significa esa palabra, paracletos, el Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Fíjate cómo le llama la Biblia al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, gloria a Dios por eso. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, hermanos, en la Biblia se identifica como el autor de la verdad. Como la esencia de la verdad. Quien revela la verdad. El maestro de la verdad. Y escúchame bien, hermano. El Espíritu Santo siempre nos guiará a la verdad. El Espíritu Santo nunca nos guiará a algo en contra de esta palabra. El Espíritu Santo siempre nos guiará a lo que su palabra nos dice. Un poquito más para adelante, Juan capítulo 16, versículo 13. Nos sigue hablando de este tema. Y fíjate qué versículo, hermano. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Él, fíjate, hermano. Os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo, hermanos, en esta vida. Que nos guía a toda la verdad. Fue el Espíritu Santo quien obró en nuestra vida. Cuando estos oídos escucharon que Jesucristo había dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y fue el Espíritu Santo quien obró en nuestro corazón. Y nos trajo convicción al reconocer que éramos pecadores. Fue el Espíritu Santo quien nos mostró que merecíamos ir al infierno. Pero que en su divina gracia mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Y al arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en el Señor. Tenemos vida eterna. Y esa obra, la obra de redención en nuestra vida. Fue la obra del Espíritu de verdad. Fue el Espíritu Santo que nos guió a poder creer en el Evangelio. Solo hay un maestro principal de la verdad y ese es el Espíritu Santo. Me parece tan increíble hermanos porque al predicar un mensaje es el Espíritu Santo quien nos habla a cada uno de nosotros. En las áreas que Él trate en nuestras vidas. Y gracias a Dios por eso. La Trinidad se manifiesta como la fuente de toda verdad. Ojo hermanos. Lo que Dios diga que es verdad, es verdad. Lo que Dios diga que es pecado, es pecado. La Escritura dice, sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. La salvación y cómo obtenerla, únicamente es como Dios lo dijo hermano. Dios es el autor de la verdad. Hoy en día nos pueden decir, bueno, esa es tu religión. O en otras palabras, esa es tu verdad. O eso es lo que tú crees. No hermanos, esa es la verdad absoluta de Dios. Personas pueden preguntarnos, bueno, ¿y qué de los que creen en Buda? Bueno, ¿y qué de los que creen en Mohammed o en Allah? ¿Qué de aquellos que creen en ritos religiosos o en una cierta imagen o en cierta obra? ¿O qué de aquellos que viven del otro lado del mar, bajo otra cultura? ¿O dicen cosas como todos los caminos guían a Roma? ¿O lo que importa es el corazón? ¿O todas las religiones son iguales? En un mundo de muchas verdades, hermanos, solamente hay una verdad y todo lo demás son teorías. Se predican verdades absolutas de un Dios de verdad. Y este libro hermano, nos dice que la salvación es por fe, es por gracia y por arrepentimiento. No hay otra manera en que una persona puede ir al cielo el día de su muerte. El cielo hermanos, es todo lo que Dios dijo que es. Tiene calles de oro, tiene puertas de perla, tiene un mar de cristal. No habrá más llanto, no habrá más necesidad del sol porque la gloria de Dios resplandecerá en el cielo. El cielo es eterno y un día estaremos con Dios para siempre. No te emociones, te hablo de que el cielo es real, hermano. El cielo es todo lo que Dios dijo que es. Sabes, también el infierno es todo lo que Dios dijo que es. El infierno es un lugar literal. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar que tiene fuego, también es eterno. Y la escritura dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes y rogarán salir, pero será muy tarde. Y este mundo dice, bueno, esa es tu verdad. Yo creo, la gente dice, yo creo que el infierno aquí lo estamos viviendo y más con esta pandemia. Esa no es la verdad. Esa es una teoría. La Biblia me declara lo que es el infierno, me declara lo que es el cielo y me dice cómo llegar al cielo. El día del juicio final es lo que Dios dijo que sería el día del juicio final. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos dice la escritura. Y de la manera que está establecido para los hombres. Esto que estamos a punto de leer, hermanos, ya está establecido. Es irrefutable. Es una verdad absoluta. De la manera que está establecido para los hombres, fíjate, que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice? Alguien dirá, pues yo no creo. El juicio, el último día delante de Dios, hermanos, es lo que Dios dijo que sería. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, hablando del mismo tema, del juicio final. Segunda de Corintios 5, 10, dice la Biblia. Porque es necesario. Que todos nosotros. ¿Cuántos? Bueno, hermanos, no hay que tener conocimiento muy teólogo para saber qué significa todos. La Biblia es clara. Y la Biblia, con verdades absolutas, nos dice que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Ojo, hermanos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay personas allá afuera que dicen, no hombre, eso de el gran juicio final, eso es una idea de tal o tal persona. No, no es ninguna idea. Es una verdad porque Dios lo dijo. Quisiera predicarte 10 puntos de lo que es la verdad. Número uno, la verdad es divina, hermanos. La verdad proviene de Dios ya que Dios es la verdad. Número dos, la verdad es absoluta. Una vez yo hablaba con una persona y ¿sabes qué me dijo? Es que ustedes en su iglesia son muy exclusivistas, solo hablan de Jesús. Y usó la palabra exclusivistas. Y ¿sabes? Te tengo que decir, la Biblia es exclusivista. Porque solamente uno resucitó al tercer día. Y por eso predicamos solo de Jesús. Porque la verdad, mis hermanos, es absoluta. Significa que todo lo demás es mentira. La verdad es singular. Jesús no dijo, yo soy una verdad. No. Jesús dijo, soy la. Esa palabra es tan importante, hermano. Porque solo Jesús es la singular verdad. Él es la fuente de toda verdad. Romanos capítulo 3, verso 4, aparecerá en sus pantallas y dice la escritura. De ninguna manera, antes bien sea Dios, verás. Esa palabra verás significa cierto o verdadero. Sea Dios verdad. Y todo hombre que diga o que vaya en contra de este libro, dice la Biblia, sea mentiroso. No hay dos verdades. No es tu verdad contra mi verdad. Solamente hay una verdad absoluta, hermanos. Dios es verdad. Que bendición que bendición que tenemos su palabra. Punto número 3, hermanos. La verdad es objetiva. Significa que es clara y definida. Nunca es subjetiva. La verdad de Dios es una clara realidad. Y ojo con esto, hermanos. La verdad no es emocional. La verdad se basa en hechos. Por eso no seguimos nuestro corazón, hermanos. Nos anclamos por su gracia. Incluso en los días que falta nuestra fe, hermanos. Y vaya que en estos días es tan fácil que nuestra fe vacile. Pero por eso volvemos a la Biblia. La verdad no vacila. La verdad no cambia. La verdad es verdad aunque nadie la crea. Punto número 4. La verdad es singular. Nunca se contradice una con otra. Presenta un solo diagnóstico de pecado. Presenta una sola manera de salvación. No hay dos ni hay cuatro. Solamente hay una. Y solo hay un camino. Solo hay un plan para la familia. Y no importa que esta generación se levante y diga. Es que hay diferentes preferencias sexuales. No hay dos verdades. Hay una verdad absoluta. Y las demás son mentiras y teorías. Varón y hembra, creo Dios. Verdades absolutas. Solamente hay una historia de la creación. En esta semana salí a reparar mi bicicleta porque ya me urgía a hacer ejercicio. Y mientras llevé a parchar la bicicleta, el individuo me empezó a hablar de la religión. Y no sé cómo la conversación llegó al decir, pues como quiera todos venimos del mono. Y yo le dije, pues discúlpeme, pero yo no. Y me dijo, entonces no crees en la evolución. Le dije, por supuesto que no. Yo creo que venimos de un gran creador y se llama Dios. Y él me dijo, pues no. Yo creo que venimos del mono. Y yo le dije, si sabe que sigue habiendo monos, changos. Le dije, ¿y por qué no dan a luz humanos? ¿Saben por qué se llama la teoría de la evolución? Jamás podrá llamarse verdad absoluta. La creación de Dios, hermano, es una verdad absoluta. Todo lo demás es teoría. Y después dijo, es cierto. Fíjate lo que me dijo. Entonces creo en una explosión. Si ves cómo este mundo te da una verdad y si no le convence te da otra verdad. Este libro nunca se contradice. Solamente contiene verdades absolutas. Irrefutables. Dios es veraz. Son teorías. El Hijo de Dios no tiene teorías. El Hijo de Dios tiene verdades absolutas, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verdad absoluta. La verdad es singular, no hay dos. Hay teorías, pero no verdades. Punto número cinco. La verdad es inmutable. La verdad nunca cambiará, hermanos. Como Dios es verdad y Dios es inmutable, la verdad es inmutable, hermanos. La verdad siempre es verdad. La verdad es firme, es estable y permanece. Por eso es bueno leer de buenos hombres de Dios del pasado. Vi que estaba conectada por ahí la hermana Gaby y en mi cumpleaños me dio un libro de Spurgeon y cómo he gozado leer ese libro, hermanos. Spurgeon murió hace años. Y todas las verdades que predicó siguen siendo tan vigentes hoy en día, hermanos. Porque verdad siempre es verdad. Mira lo que dice Salmos, capítulo 119, 89. Salmos 119, 89. Dice la Escritura, para siempre, oh Jehová. Permanece tu palabra en los cielos. Han tratado de contradecirla. Han tratado de quemar las imprentas. Sin embargo, la Biblia nunca dejará de existir, mis hermanos. Siempre es la misma. Isaías 48, dice la Escritura. Sé que se la hierba, marchítese la flor. Más la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. La Biblia es eterna. La verdad es eterna. Punto número seis. La verdad es universal, hermanos. Lo que es cierto en México es cierto en Estados Unidos. Lo que es cierto en América es cierto en Europa. La verdad es verdad para cada individuo, sin importar la cultura, hermano. Recuerdo una ocasión escuchar una pregunta que le hicieron a un predicador. Y la pregunta fue, ¿cómo guiar a cierto grupo religioso de otra parte del mundo? Y me encantó su respuesta. Su respuesta fue, mira, primero deben de reconocer que son pecadores. Después deben reconocer que merecen un castigo por su pecado. La persona que hizo la pregunta le dijo, deténgase, ya sé por dónde va. Yo sé, hermanos, que aún enseñan para cierto tipo de grupo es este y este otro mensaje, hermanos. No hay otro camino para la salvación. Si un individuo no reconoce que es pecador, merece un infierno, Cristo es su salvador. Y si arrepiente y pone su fe en él, es imposible que vaya al cielo, hermanos. No es que crea dos partes del Evangelio. Debe de creer en el Evangelio. No hay dos caminos, no hay dos verdades. El Evangelio no cambia al cambiarte de cultura. El Evangelio es el mismo porque son verdades absolutas, hermano. Dios es verdad. Lo que se predica ahorita aquí, hermanos, se puede predicar en cualquier otra parte del mundo. Claro, en algunos lugares es en contra de la ley. Sin embargo, sigue siendo la verdad. Sean musulmanes, judíos, hindúes o cualquier otra religión, deben de creer en Cristo. Se puede usar el pasaje que sea. No tiene que ser el camino a los romanos, puede ser Isaías, puede ser el camino que sea, pero debe guiarte a la cruz y a Jesucristo. Jesucristo. La verdad trasciende fronteras, hermanos. No hay una moral para este grupo y otra moral para otro grupo. La verdad es verdad. En el cielo y en la tierra. Punto número siete. La verdad ilumina. Mira lo que nos dice el salmista ahí en el Salmo 119. Y este salmo, hermanos, es un tremendo salmo que nos habla de la veracidad y la importancia de la escritura. Versículo 105, Salmo 119, 105, dice la escritura. Lámpara, es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo oscuro, hermanos. Vivimos en un mundo que no nos dice qué hacer, o a veces incluso nos dice que vayamos en contra de este libro. Pero cada vez que tú vas a este libro, cada mañana, hermano, te alumbra. Y te dicta el camino, te alumbra el camino por el cual tú y yo debemos ir. Nos permite ver la luz. Sabes que, al ser cristiano, sabes más que muchas personas. Y no es para jactarse, hermano, pero si tú sabes, Juan 3, 16, y no solo sabes, sino reconoces lo que dice Juan 3, 16. Tenemos una verdad tan inmensa, hermano, a los ojos de Dios. Lámpara, linterna, hermanos, nos muestra el camino correcto. Ahí mismo en el Salmo 119, el versículo 130, dice la escritura. La exposición de tus palabras alumbra. Cuando su palabra se expone, alumbra. Es un faro de luz, hermanos, en un mundo de tinieblas. Y este libro, hermanos, cada vez que vas a él, debe alumbrarte, debe dirigirte. Punto número 8. La verdad es confiable. Vivimos en un mundo, hermanos, y en una sociedad que ya no sabemos ni en qué creer. Prendes a la noticia y un día te dicen, haz esto. Prendes la noticia el siguiente día y te dicen, ya no lo hagas. Tenemos una verdad confiable. En un mundo, hermanos, de incertidumbres, que cada uno profesa su verdad, yo vengo a decirte que solo este libro contiene la verdad. Y la verdad de este libro, hermanos, es confiable. Puedes poner toda tu confianza en la verdad. Es segura y nunca te fallará. Lo más sabio que puedes hacer en esta vida es crear en la verdad y actuar conforme a ella. La Biblia, a diferencia de como lo dicen algunas personas, no tiene contradicciones, no tiene errores, no tiene ideas, no tiene fantasías, sino perfectamente centrada en la verdad, en Cristo. Cuando lo lees como libro histórico, todas las historias son verdad. Cuando lees las doctrinas, las doctrinas son verdad. La escritura es libre de cualquier error o deficiencia. Es digna de confianza y seremos necios de poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea su palabra, hermanos. Punto número nueve. La verdad es autoritaria. La verdad posee el poder, posee la autoridad para hacer demandas a nuestra vida. ¿Sabes que la meta, hermanos, de la verdad no es ser entretenidos? La meta de la verdad no es que nos guste. Son demandas, hermanos, y tiene la autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Tiene la autoridad para dirigirme a cómo vivir. Tiene la autoridad para guiarme a cómo vestir. Tiene la autoridad para guiarme a cómo hablar. Tiene toda la autoridad para decirme lo que debo hacer. La verdad, hermanos, en la Biblia no vienen preguntas, viene en exclamación. Demanda que lo hagamos. Verdades absolutas. Nunca lo pone en duda, lo exige. Dios toma estas verdades, hermanos, y nos haga cristianos honestos. Cristianos veraces. Dios es verdad. Cristo es verdad. Y si tú eres cristiano, hermanos, si yo soy cristiano, somos llamados a seguir a Cristo. Si Cristo es la verdad, por ende, yo debo caminar en la verdad. Cuando no hablamos la verdad, ¿sabes como quién somos? Vayamos a la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Espero que estén usando sus Biblias ahí en su casa. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la Escritura, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y entre comillas. Hoy en día que dicen, ay, la predicación es muy fuerte, hermano. No conoces la Biblia. ¿Sabes qué predicó Cristo? Son hijos del diablo. No ser invitado a muchas conferencias hoy en día, ¿verdad que no? Pero él anhelaba decir la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso, y ¿qué dice adelante? Y padre de mentira. Pregunta, ¿quién es el padre de toda mentira? Satanás. ¿A quién se parece una persona cuando miente? Yo no sé por qué tenemos la mentira como pecado piadoso. O venial. No, hermano, no existen medios pecados. Existe un pecado. Y uno de esos es la mentira. Esto no es algo delicado, hermanos. Dios es verdad, y como Dios es verdad, Dios abomina las mentiras. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 6, verso 16. Estos pasajes, hermanos, deberíamos de tenerlos muy presentes. Proverbios 6, 16, dice la Escritura. Seis cosas. ¿Cuáles son las siguientes dos palabras? Aborrece, Jehová. Yo sé que muchas personas tienen esta idea de Dios no aborrece nada. Pero, hermano, entonces tú no sabes lo que la Biblia dice. Porque al Dios ser santo, Dios abomina el pecado. Y la mentira es una de ellas. Seis cosas aborrece, Jehová. Ya un siete abomina su alma. Y el primero, los ojos altivos. ¿El segundo cuál es? La lengua mentirosa. Ahora, me parece muy curioso que si solamente encerró seis, repite el mismo dos veces, hermano. Leamos la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos cínicos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso. Que habla mentiras, ojo, y que siembra discordia entre hermanos. Dice Dios, lo aborrezco. Hay cosas que Dios aborrece, hermanos. Y esta es una de ellas. Y no sé por qué lo tenemos como textos ligeros. Cuando deberían de ser textos muy profundos y temibles. Yo no sé tú, hermano, pero yo no quiero hacer a Dios enojar. Cuando yo veo que Dios aborrece algo, hermano, trato de alejarme lo más que pueda. Dios no es neutro en esta área, hermano. Dios abomina la mentira. No es pecado blanco, es abominación. ¿Sabes a qué grado lo aborrece, hermano? Allí en Hechos capítulo 5, versículo 3, tenemos una historia de Ananías y Zafira. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, fíjate, hermano. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Mintieses. Ojo. Cada vez que un cristiano miente, es Satanás quien llena su corazón, hermano. La mentira no es algo delicado. Dice la Biblia. El Espíritu Santo y sus trajeces del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ojo con lo que está a continuación. No has mentido a los hombres. Léanlo juntamente conmigo ahí en su casa, hermanos. Sino a Dios. Cuando tú mientes, no solamente le mentes a un hombre, hermano. Le mientes a un Dios que es santo, que aborrece la mentira. Al oír a Ananías estas palabras, fíjate lo que le pasó, hermanos. Cayó y se murió. ¿Crees que para Dios es algo delicado la mentira? Y para aquellos que piensan que Dios era más veraz en el Antiguo Testamento y más tierno en el Nuevo, Hechos es Nuevo Testamento. Cuando mientes, estás inducido por Satanás, hermanos. Mintieron a Ananías y Zafira al sustraer el precio de la heredad. Querían que los otros pensaran cuánto hizo por la obra. Cuando mientes a los hombres, mientes a Dios. Ananías se murió. Y ojo, hermanos, en esa historia. Más adelante se murió también su esposa, su familia, hermanos. Es Nuevo Testamento. Existe gente, hermanos, que lamentablemente miente con tanta ligereza. Y sabes qué es eso, hermanos, no es otra cosa que no tienen absolutamente nada de temor de Dios. Y no conocen quién es Dios. Vayamos a Proverbios, capítulo 12, versículo 22. Dice la Escritura, Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos. ¿Qué dice a continuación? ¿Qué son? Abominación a Jehová. Hermano, ¿crees lo que estamos leyendo? ¿Deberíamos cambiar nuestra manera de vivir? Dice la Biblia. Ojo, pero los que hacen verdad. ¿Notas la distinción entre labios y hacer? Dice la Biblia. El que habla es abominación a Jehová. El que habla mentira. Ojo, los que hacen. Lo que significa es que hay gente que habla y hay otros que hacen. Seamos cristianos que hacen y no solo dicen, hermanos. Y Dios nos dé la gracia para hacerlo, hermanos. Punto número 10 y último, hermanos. La verdad es determinante. Tu vida será determinada con tu relación con la verdad. Pasarás la eternidad conforme a lo que tú hayas hecho con la verdad. Si rechazas la verdad, la Escritura dice dónde pasará la eternidad. No son teorías. No es lo que predican en la iglesia cristiana. No, son verdades absolutas de un Dios santo. Que es imposible que mienta o se arrepienta. Así de poderosa es la verdad, hermano. Puede dictar nuestra eternidad. El destino de todos será definido por la verdad. Dios es verdad. Cuando Dios habla, siempre es verdad. En este mundo de mentiras, de fraudes, de decepciones y de verdades propias, solamente hay una verdad. Y es esta, hermanos. La verdad de Dios. Vayamos a Juan 18, 36. Dice la Escritura. Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego eres tu rey. Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio. ¿Qué dice? A la verdad. Dijo Cristo. Yo vine a proclamar la verdad. Y fíjate lo que está a continuación. Todo aquel que es de la verdad. ¿Qué dice ahí, hermanos? Oye su voz, hermano. ¿Dónde está su voz? Aquí. Cristiano que le gusta la verdad, hermano. Es un cristiano que escucha su palabra. Y fíjate lo que está a continuación. Le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? En otras palabras. ¿Y qué importa la verdad? Tuvo en poco la verdad. Hermanos, es tiempo de reconocer lo que es la verdad. Y analízalo, hermano. ¿Nos gusta escuchar la verdad? ¿Te gusta leer la Biblia? Pregunta. ¿Te gusta escuchar predicación? Porque si así es, gloria a Dios, hermano. Y si no, debería preocuparte porque no eres de la verdad. No te sorprendas, hermano. Último punto. Sé que ya vengo diciendo último punto desde hace 10 minutos. Ahora sí es el último de veras. No te sorprendas cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios. Porque no le gusta la verdad. Alguien dirá, pero en un mundo de tantas religiones, ¿cuál tiene la verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, responde esa pregunta. Leeré del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y dice la Escritura. Y dice la Escritura, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ojo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice ahí? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hay personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, no tienen la verdad. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjate, hermano, hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ojo con lo que está a continuación. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Una vez alguien me dijo, pero si la iglesia más grande es tal, ellos deben tener la verdad. No. El éxito de una iglesia no es el número de congregantes. El éxito de una iglesia es su pureza doctrinal. Si no, díselo a Noé. Cuando solamente se salvó su familia. Dice la Biblia, hablan del mundo, hermanos. La mayoría de mensajes hoy en día, cinco puntos para ser un campeón. Muestrenme eso, hermanos. Mensajes tan humanistas, hermano. ¿Sabes cuál es el mensaje de la Biblia? Si alguno quiere venir a mí, niegue si a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sabes que ese mensaje no es popular. Sin embargo, es un mensaje veraz. Y es el mensaje de la Biblia. Y es el mensaje del Señor. Amén, hermanos. Más adelante, fíjate lo que dice el texto. Nosotros, versículo 6, somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, ¿qué dice? No nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad. Y el espíritu del error. Yo sé que tal vez ese mensaje, el mensaje de la cruz. El mensaje de que solo es Cristo, hermanos. Y más de Cristo y menos de nosotros. Sé que tal vez no tendrá muchos likes. Pero solo hay un like que debe importarle al Hijo de Dios, hermano. Y es el de Dios. Mi meta al predicar, y Dios me permite y me dé suficiente temor cada día que me acerque detrás de este púlpito a proclamar su palabra. Siempre es agradar a Dios. Solamente hay uno que me importa que esté de acuerdo. Y dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si quisiera agradar a los hombres, ese mismo día dejaré yo de ser siervo de Dios. Dijo Pablo, hermanos. Nuestra meta, o al menos mi meta, no es tener un gran grupo de personas. ¿Para qué si no les gusta la Biblia? ¿Para qué si no les gusta servir? Incluso a veces son conflictivos. A veces creo, hermanos, que se pastorean ovejas perdidas. Entonces no serían ovejas. Nuestra meta debe ser tener una iglesia de sana doctrina que ame y sirva a nuestro Dios. ¿Y qué más, pastor? Nada más, hermanos. Honrar a Dios y Dios dijo, yo honraré a los que me honren. Aquellos que se atrevan a ponerme a mí en primer lugar. Dios nunca te va a defraudar, mi hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro hogar. El piano va a comenzar a tocar, hermano. ¿Y por qué no pasas un tiempo en oración ahí con el Señor? Es Dios verdad, hermanos. La Biblia no tiene ideas, tiene verdades absolutas. La verdad es determinante. Si no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, vengo a decirte que Cristo murió por tus pecados. Y no, no es que Él esté esperando afuera de tu corazón. No, no, no. Él esté esperando que te arrepientas de tu pecado. Y reconozcas que Él dio su vida en aquella cruz por amor a ti. Porque te amó y por eso se sacrificó. La verdad de Dios es autoritaria. Dios y su palabra pueden guiarnos. Tienen la autoridad para guiarnos. Número ocho, hermanos. La verdad es confiable. En este mundo, hermano, que uno no sabe ya ni en qué creer. Qué bendición que tenemos un libro de verdad. Un libro que nos predica verdades absolutas. La verdad es universal. Si hay alguien que esté escuchando de otra parte que no sea México, el mismo mensaje aplica a esa vida. La verdad es inmutable. Lo que se predicó hace dos mil años cuando Cristo caminaba es un mensaje tan efectivo que puede seguirse predicando en el 2020. Porque la verdad siempre es verdad. La verdad es inmutable. La verdad es singular. No hay dos verdades. Solamente hay una verdad y teorías. La verdad es objetiva. No es emocional. Se basa en hechos. La verdad es absoluta. Y la verdad es divina. Hermano, cuando tú y yo mentimos, somos como el diablo. Pero cada vez que tú dices lo que es correcto, incluso cuando sea incómodo o difícil, será Dios quien te honra. Hermanos, si Dios es verdad, caminemos como Él le agrada, hermanos. Sea Dios veraz. Sea Dios veraz.